¿Qué es lo que se trata de la neutralización de planes para tratar de desestabilizarnos, de armar las guarimbas? Este hecho contra la sinagoga, lamentable, rechazado por todos nosotros con mucha fuerza, investigado como se está investigando con precisión, tengo fe en los investigadores que van a aclarar todo. Y tengo fe en que eso no se va a repetir. Pero todo eso, extrañamente, apunta en esa dirección. En leña, para la candela aquella que pretendieron incendiar en el Ávila, las guarimbas, lo de ayer en Maracay. Ayer fueron detenidos dos oficiales de la Guardia Nacional, están detenidos, están presos, así lo digo al país. Un grupo, bueno, en contacto con un movimiento político, haciendo contacto con Estados Unidos por correos electrónicos, preparando planes desestabilizadores contra el presidente, haciendo vigilancia o tratando de seguir la agenda del presidente a ver dónde va a andar. Actitudes muy sospechosas, pues están presos en la dirección de inteligencia militar, dos capitanes de la Guardia Nacional. Porque sí, en algunos militares, una minoría ínfima, pero bueno, están ahí en fila, peligrosos. ¿Por qué le mandan mensajes? Algunos golpistas de estos que le pusieron bombas, Elías, a la consulada de España, de Colombia, están en Estados Unidos. O en otros países de América Latina que le dieron protección allá, como Carmona está en Colombia. Debería estar preso. Yo estuve dos años y pico preso. Yo jamás me fui del país, ni andaba buscando a quien me protegiera, no. No, entregué mi fusil allá en la planicia y bueno, aquí voy, para la chirola. ¿Dónde más voy a ir para la chirola? A pagar y a responder por esto que hice, pues. Pero luego salí a las calles y mi conducta ha sido una sola. Una, como dijo un filósofo, el secreto de mi vida. Un punto, otro punto y una línea recta y transparente. Yo no estoy aquí engañando a nadie, ni amenazando a nadie, ni haciendo planes contra nadie. Planes, muchos, a favor de todos, a favor de todo el país, incluso aquellos que no me quieren mucho. Para ellos también. Todo esto de la economía es para ellos también. La seguridad en las calles, para ellos también. El desarrollo social, el turismo, para ellos también. Los alimentos, para ellos también, para todos. La salud y el sistema de salud y barrio adentro, gratuito, para ellos también, es para todos. Pero, aquí no discriminamos absolutamente a nadie. Incluimos los jóvenes. Cuando el desempleo, Tania, lo hemos logrado bajar de casi 20% a 6%. Eso va sobre todo para los jóvenes. Y las mujeres que tanto han sufrido la miseria, la pobreza, la marginación, la exclusión, el desempleo. Estamos incluyendo a todos, pero sin excepciones de ningún tipo. Este proyecto, que se perfila hacia el futuro con mayor fuerza, es para todos. Y en la medida que siga avanzando, seguirá incluyendo más sectores. Al progreso, al bienestar, a la vida plena, a la felicidad suprema, decía Bolívar. Bueno, esa es la agenda mía, fíjate. Y aquí estoy trabajando el programa de mañana, y vamos a hacer estos pases, tengo que revisar los detalles. Y bueno, y mirando, dando y dando, pues. Y llamando para saludar a Elías y a todos los judíos y judías, y a sus hijos y a su gran comunidad, que son venezolanos tanto como yo, tanto como tú, Tania, y que queremos vivir todos juntos, unidos, y como hermanos en paz, en paz y con mucho amor. Ahora sí me voy. Bueno, presidente, muchas gracias. Queremos vivir en paz y en acuerdos atentos a lo que establece la norma. Es un acuerdo democrático aquí en el país y tenemos que atender a eso. Le damos las gracias, presidente, además nos dio aquí los números recientes, así que tenemos noticia y tela para cortar también en los días que vienen. Bueno, un abrazo, Tania, un abrazo, Elías, y a todos allá, a México y a todos. Gracias. Gracias.